Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos, bienvenidas. Teníamos el interés de poder realizar, antes de que concluyera el primer mes de trabajo legislativo, un foro con nuestra comunidad, con nuestra población, con la población de lesbianas, de gays, de bisexuales, transgénero, transexuales, travestis, intersexuales, porque tenemos un compromiso de entrada, porque como integrante de Morena, pues nuestros documentos básicos así nos lo demandan, tanto el estatuto como los principios de Morena, está el tema de promover y proteger los derechos humanos, incluidos los derechos de la diversidad sexual. Por otro lado, tenemos un marco constitucional en la Ciudad de México, que también nos obliga a velar los derechos de las poblaciones de atención prioritaria, dentro de las cuales se encuentra la diversidad sexual. Pero esto va más allá de los documentos de nuestra Carta Magna de la Ciudad de México, esto tiene que ver también con un asunto de convicción y de pertenencia a esta propia población. No fue nada sencillo haber conseguido un espacio visible dentro del Congreso, no ha sido nada sencillo para todas y todos los compañeros que han decidido involucrarse en la participación política, conseguir espacios de representación. Y entonces estos espacios no los podemos desaprovechar, tenemos que sacarles toda la posibilidad de incidencia al máximo. Por eso el día de hoy la idea es escucharlas, escucharlos, conocer las agendas pendientes, comprender que estamos además en una coyuntura muy importante para nuestra ciudad, estamos en un proceso de transición en nuestro marco jurídico, hemos transitado de un órgano legislativo a un poder legislativo. La Asamblea Legislativa no era un poder como tal, el día de hoy el Congreso de la Ciudad de México tiene la facultad de ser el contrapeso frente al Ejecutivo. Y al mismo tiempo tenemos la encomienda de redactar las leyes secundarias que permiten garantizar los derechos que ya reconoce la Constitución. Y bueno, pues nuestra agenda es transversal, nuestra agenda, todos los temas son importantes, nos interesa discutir en el asunto de salud, nos interesa discutir el tema de la no discriminación, el tema laboral, nos preocupa la impartición de justicia, la seguridad ciudadana en las calles, y entonces tenemos que estar en todos los temas. Y evidentemente es muy complicado que un solo diputado junto con su equipo pueda diseñar una ruta para poder incluir todos los temas. Yo quiero el día de hoy agradecer a mi equipo que hizo posible que nos pudiéramos reunir, a nuestro secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Alejandro Caballero, a los compañeros que estarán el día de hoy moderando el foro, tanto a Diana Torres como al compañero Emilio, que no lo veo por acá, a Yair, que nos va a hacer el favor de conducir también este foro, y a los compañeros de comunicación que están acá presentes, Alejandro Martínez y Horacio. Bueno, pues decirles que este espacio, es su espacio, es el espacio que les podremos abrir cada vez que se necesite un foro, una discusión, un debate, de eso se trata el Congreso de la Ciudad de México. Estamos comprometidos en que realmente sea un Parlamento abierto. Y hablando de Parlamento abierto, otro tema que creo que sigue pendiente en nuestra agenda, que no nos hemos involucrado lo necesario, es el de la participación ciudadana. La participación ciudadana en nuestra ciudad está reducida únicamente al tema de presupuesto participativo, pero es importante que los sectores, de manera decidida e identificada, comencemos a tener una participación real dentro de esta estructura de participación ciudadana que tiene la Ciudad de México. Bueno, pues quisiera comentarles los tres ejes temáticos que vamos a dialogar el día de hoy. En primer lugar, el tema derecho a la salud sin discriminación. Este tema, pues surgió como uno de los compromisos que tuvimos durante la campaña, junto con la doctora Claudia Sheinbaum. En este tema, se vislumbra la próxima clínica de atención a la población trans y entendemos que cada una de nuestras poblaciones tiene identificadas problemáticas específicas en el tema de salud. En el eje temático número dos, el Sistema Integral de Derechos Humanos con un enfoque de derechos LGBTI, pues se trata de que tracemos la agenda de esta legislatura, porque a más tardar en febrero, se tiene que presentar la Ley Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Eso nos obliga a que, antes de que acabe este primer periodo ordinario, presentemos las primeras propuestas de ley sobre el Sistema Integral de Derechos Humanos y sobre la Ley Constitucional sobre Derechos Humanos. El tercer eje temático que queremos discutir con ustedes el día de hoy es la apología de la discriminación en medios y redes sociales. Esto, pues respondiendo a una coyuntura de medios de comunicación, de personas que están al frente de distintas herramientas de comunicación y que han detonado la discriminación a partir de sus comentarios. Bueno, pues también yo quisiera platicarles que hasta el día de hoy hemos presentado ya dos intervenciones en tribuna en el Congreso de la Ciudad que tienen que ver, uno de ellos directamente con nuestra agenda, que es la ley para sancionar penalmente las terapias de conversión, las famosas ECOCIG, los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género. Y por otro lado, el día de ayer presentamos un punto de acuerdo exhortando a la Secretaría de Salud, al IMSS, a COFEPRIS, para garantizar el abasto de tratamiento antirretroviral de calidad, esto frente a la posibilidad de que quieran incluir en el cuadro de medicamentos una alternativa antirretroviral, que no es lo mismo que un genérico. Y bueno, pues finalmente quiero agradecerles a todas, a todos por su asistencia, esperamos aquí contar con propuestas, con análisis y conclusiones que nos permitan tener un material valioso para el trabajo legislativo. Muchas gracias a todas y a todos.